Cristo es tu esperanza Pero pastor vos no sabes lo que está pasando, mi familia, mi marido, mi esposa, eso Cristo es tu esperanza, está teniendo tu expectativa en un hombre, en una mujer, en un hijo En Cristo teniendo tu expectativa, Él es tu esperanza, Él va a construir lo que Él quiera Confía mucho en alguien falible ¿Por qué no confías en el infalible Cristo? Tu esperanza está en Él Aunque la gente te ridiculice por tener y dar esperanza, seguir luchando, seguir esperando Esperando en tu matrimonio, esperando por tu trabajo, esperando por tu hijo que se alejó Lucha siempre con esperanza, que cuando eso se convierta en fe, tendrás la certeza que ocurrirá Lucha siempre con esperanza, que cuando eso se convierta en fe, tendrás la certeza que ocurrirá